Música Mi padre se dedica a la ganadería y yo a veces lo ayudo cuando se viene inmundación yo agarro y lo ayudo a sacar el ganado por ejemplo para la parte más alta sacamos el ganado y buscamos refugio para nuestra familia porque se tapa todo el carretero nosotros de agua y tenemos que salir a caballo con el carro para ir a la escuela tengo que a veces voy a caballo y algunos días me los pierdo Música Música